Hoy vamos a preparar olleta de castello Predientes para 4 personas 125 gramos de garbanzos 50 gramos de arroz 1 zanahoria 1 nabo 1 cuarto de col 100 gramos de hojas de acergas 1 cebolla 2 patatas medianas 1 cabeza de ajo 100 gramos de calabaza 100 gramos de jubias verdes Aceite de oliva virgen Sal Hoja de laurel y colorante alimentario La noche antes ponemos los garbanzos en remojo Ponemos en una cazuela toda la verdura cortada a dados Cubrimos con agua y añadimos la cabeza de ajo, la hoja de laurel y un chorro generoso de aceite de oliva Ponemos el fuego a máxima potencia hasta que empiece a hervir En ese momento lo bajamos, añadimos la sal y el colorante Cocinamos a fuego lento durante 2 horas Transcurrido ese tiempo añadimos los garbanzos después de haberlos enjuagado Y dejamos cocer durante 1 hora y media más a fuego medio Ahora añadimos el arroz y rectificamos la sal si fuese necesario Cocinamos durante unos 20 minutos Esperad que aún no hemos terminado ¡Qué buena pinta mamá! ¿Y lo que vamos a comer? Si quieres tú un platito, sí Vale Si quieres un platito de hojita, me parece muy bien Ya lo prepararé y así estos trozos que he hecho más grandes para cocerlo ¡Uff! ¡Qué buena pinta! ¿Y también hay patata? Sí, y arroz ¡Oh! Y muy poquitos sigrons ¡Ay qué bien! ¿Vale? Vale Pues si ya se ha acabado de grabar lo corto ¡Ay mira! Espera Es que hay un montón de verdurita rica, eh Pues ahora, ya está A ver, a ver... Yo creo que ya está, eh Porque es que he hecho una apuesta con papá Vale, pues ya está, ves Eh... ¿Cómo la apago? Apreta el botón rojo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!